Buenas, mi nombre es Gerardo Martínez, soy doctor naturalista, acupaturista, neutralista, masajista y hoy vamos a hablar bien fácil de la refluergia. Muchos no saben pero hay puntos en el pie que refieren para atrás en partes del cuerpo. Vamos a apuntarte unos cuantos informales, unos cuantos que pueden usar ustedes para tratarse con diferentes dolores y también para estimular el cuerpo para que la gente quiera perder peso o para esos hombres que a veces no duran mucho que duren más o para esas mujeres que tienen esos dolores menstruales para quitarles el dolor menstrual o para ese caso gente que a veces está deprimidos o tienen ansiedad hay unos puntos que van a ayudar bien mucho. Vamos a comenzar con los primeros puntos los más fáciles porque todos quieren perder peso. Normalmente para perder peso quiere estimular lo que es el licentino para que el estómago trabaje más mejor y que suelte todo lo que estamos atorado, todas las toxinas que pueden acumularse en la panza. Vamos a trabajar estas áreas. Estas áreas son argentinos. Un lado es el destino chico y el otro lado es el destino grande que es muy bueno para quitar la panza. La panza cuando se sienta inflamada, hinchada, cuando uno se siente que comió de más. Buen punto. Eso le va a ayudar mucho. Ahora para la gente que está deprimido, que tiene ansiedad, que necesita calmar su mente, está pensando cosas, vas a trabajar el cerebro. Que son estos puntos que están aquí. Estos son los puntos del cerebro, que son las cabezas de los dedos de los pies. Muy buen punto para trabajar para gente que necesita calmar la mente, que andan deprimido, que andan triste, que andan con ansiedad, que andan en todos lados, que andan enojados. Buen punto para trabajar, ¿ok? Y entonces para la gente que te verá tiene sus dolores de cabeza, el dedo gordo en el mero centro es un buen punto para trabajar. Nomás lo sobas, lo plastas, uno, dos, tres, cuatro, sueltas, uno, dos, tres, cuatro, lo sueltas. Igual como aquí lo estás sobando con el dedito, bien lento, lo más lento que pueda. Ahora, para los hombres que duran bien poco en la cama y quieren ganar más éxito, o también para que las cosas se pongan más duras, o para las mujeres que andan teniendo problemas menstruales o quieren embarazarse, aquí va el punto. En los lados de los tobillos, ¿ok? El lado de los tobillos. Esta parte adentro del pie va a ser el pene y los, va a ser el pene y la vagina para el hombre, el pene y para la mujer la vagina. Muy bueno para que un hombre dure más, ¿ok? Y muy bueno para una mujer para que se pueda embarazar. Afuera del tobillo van a ser los testículos del hombre para que pueda eyacular más y tener más semen. O para las mujeres va a ser los ovarios cuando ellos están en su menstruación para ayudarle con los dolores de la menstruación. Muy buenos puntos, ¿ok? Ahora, para la gente que a veces tiene muchos mocos por trabajar en el jardín, todo el olor. O para ese caso, gente que trabaja en condición toda la tierra que uno puede hueler. O la gente que tiene alergias al polvo de las plantas. Todo lo que es alergias y también lo que es los ojos, la vista, va a ser aquí esta área. Esta área va a ser las alergias y las, mira, las alergias, los ojos y todo eso. ¿Y cómo se va a trabajar? Mira cómo está mi dedito. Bien, lento, lento, lento. Y lo va a sobar lento, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo y después de lado a lado, lado a lado. Buenas cosas para sobar y ayudar. Ayudar con las alergias, ayudar con las narices, los ojos hinchados. Hay gente que se desvela, gente que tiene las ojeras, muy buen punto para ustedes. Gente que tiene alergias para los mocos, muy buen punto, ¿ok? Esos puntos le van a ayudar mucho. Espero que a ustedes les gusten este tema y lo ponen a práctica y comiencen a usarlos porque les va a ayudar mucho, ¿ok? Esa es la reflexión y espero que cualquier cosa ustedes aprendieron algo, ¿ok? Bye.